Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué putas es acá? Abrí Bórrate ¿Por qué? Porque ahora tengo un negro como un vacío Quiero sumarte Olvida mi boca, mi lengua, mi ojito Y pega la vuelta ¿Qué ganas tengo de coger? Vente, olvida que cojo, que chupo, que acabo Olvida mis tetas No seas conchuda y mírame Vente, olvida que existo, que me conociste y nada pretendas Y anda masturbante, que tú para eso tienes experiencia Mírala a esta hija de puta, ¿por qué me habla así? Pensaba que se la culeaba hasta el negro pijuí Y ahora esta negra papura se viene a hacer la cifí Si me tragaba la leche y hacía muchas así Vente, olvida que cojo, que chupo, que acabo Olvida mis tetas No seas conchuda y mírame Vente, olvida que existo, que me conociste y nada pretendas Anda masturbante, que tú para eso tienes experiencia ¡Suscríbete! ¿Por qué no le hubiera todo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!